y en medio de la sesión de entrenamiento del buen pichón ¡De pichón! ¿Me toco con esto? ¡Una zurri! Mía, 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 mía Eres un Pokédex, no puedes tener Pokémon Bueno, si puedes, pero... solo en imagen Oh... Poco! ¡Tá bien! ¡No lo quiero! Atrapalo Es un Pokémon de agua, mi rival tiene un Pokémon de fuego No, no, no No, estás mal, ahí estás mal Claro que es de agua Según mis datos, Azusa es Pokémon tipo normal No me preguntes por qué Es de agua y punto Es de agua cuando evoluciona Y nada más evoluciona por vivir la vista ¡Tómala! ¡Tómala! Ya descubrí que eso del nivel de amistad es nada más Llevarlo en el primer puesto durante un rato Y ya que es nivel 5 Habrá que entrenarla Está bien, está bien Así será Marriott, Marriott Carajo yo tenía un mal alope de Marriott No se lo dije Quiero mis alope de Marriott ¡Instagramme mis alope de Marriott! No ¡Ve, poquia, poquia! Bien Bien, ahora en lo que vemos y se queda Pensemos en un nombre Te llamaré Desgraciado Polé, polé azulito Se salió ¿Sabes hidrochorro? Sí, sabe ¡Hidrochorro! ¿Eso hace daño? Puse esa picadura No, no hace daño No puedo golpearte otra vez porque te voy a matar Sería arriesgarme mucho en la otra Pokébola Quédate Quédate Te prometo solchichas todos los días Y queso Todo el queso que puedas comer Muy bueno Este... ¡Se quedó! ¡Se quedó! ¡Uy! ¡Eh! 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 ¡Ya tengo una Azurri! ¡Ya tengo una Azurri! Tengo A ver, ¿quién los guarda mientras? ¡Vil! No, no es Vil Azurri Azurri Pokémon A Topos ¿Qué? ¿Es cierto? Normal ¿Quieres ponerle un nombre? Sí Pongámosle Burbujo Burbu No, mejor Voy a poner A ¡Yay! Pongámosle Juampis Juampis ¿En serio? ¡Se llamará Chopa! ¡Chopa! ¡Sí! ¿Qué es Chopa? ¿Qué es Chopa? ¿Qué es Chopa? No es Chopa Así tal cual Como lo dije Chopa ¿Chopa? ¿O sopa? No Chopa ¿Poyot? Tenemos un Chopa Veamos qué hace ¿Qué sabes hacer Chopa? Hidrochorro Salpicadura Y medio Un coso en más No, bueno La verdad es que no Ya sabe usar Salpicadura Burbuja Látigo E hidrochorro De todos esos Lo único que sirve Es el Burbuja ¿Hidrochorro no sirve? No Nada más debilita Los ataques de agua Digo de fuego Cierto Sí, sí, cierto Cierto Oye Verdad Madre ¿Tendrás que plantarte A tu oponente? ¿Qué es de equipo? ¿Pueso? ¿Eh? Solo por eso lo traje Si no Lo hubiera abandonado Tal cual Tomás que se entera Azul Y a ver si quiere evolucionar Claro que evolucionará Solo tengo que pasarlo A primer puesto Y entrenarlo un rato Veamos qué tan Fuerte resulta ser Azul ¿Por qué es Azuloso? Debería guardar Una vez Sí, guarda Porque si no Ya no va a dar las consagres Y se te atrapa Luego pasan cosas Que no deberían de pasar Y ha guardado la partida Bien Primer enfrentamiento Ya, puedes hacer lo que quieras Mira Esto va a ser bastante divertido Wow Azul y el salvaje Ah, parecido Ah, sí Pues ve, chupa Una Azul Contra una Azul No Chupa contra Azul Por favor No, perdón Chupa contra Azul Y los dos de nivel 5 No se van a hacer ni madres Vamos a ver Qué tan bueno va a ser el resto Va haciendo lo mismo ¿Sabes? ¿Y por qué él me ataca primero? ¿Por qué él me ataca Primero? No es su uso Porque los trabajos Están en prioridad Sí, pues chupa Un sobrevendidos También Azul 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 ¿Qué debería hacer chupa? Regresar a su pokeball Esto sería una batalla Muy Muy larga Un sobrevendidos 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 No es un Pokémon de fuego Así es que tus hidrochorritos no sirven para nada Y deja su hidrochorrito en paz, ¿quieres? Pero es el enemigo Es el enemigo y debe ser derrotado Tonaster es muy, muy dictador Muy magneto Muy magneto Dale, 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 no pierdas el hilo Porque si lo pierde a ti te va muy mal Exacto Es increíble, el azurre y el salvaje han aguantado bastante Ojalá el mío aguante así Se ha rehabilitado No, ¿cómo tardas? Oye Oye, ¿querías habilitarlo o querías matarlo? Quería matarlo Bien, otro Pokémon Mira, un perrito de esos Lili Lili Puk Lili Puk Es Náuser para ti, por favor Ve, chupa Este sí te lo puede Creo Es de tipo normal, así que están igual O sea, usa tus burbujosas burbujas Burbujosas, por favor Sabes, ahora que lo pienso, debería haberse llamado a tu burbujoso Me va a caber de todos modos, no te tengo mucho espacio en cara para los nombres, ¿sabes? Oh, parece que el perro comió jabón Y no le hizo la onda Eso es malo No, es algo normal No, 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 no No, 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 no ¿Qué está entrando? Esto se pone feo Y aparte de que se está atorando el juego No sé por qué Muy bien Chocoy, hiciste lo que podiste Ya no la cambia, ya no la cambia ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Cambiamos a Pichón una vez más? Pichón Esto se está atorando mucho Esa no es buena No Yo me U-culte De hecho, sí te cuento Ah, ahora me estás echando la culpa De hecho, sí Ah, me estás echando la culpa Sí ¿A quién te crees que eres para echarme la culpa? El maestro Pokémon No eres maestro Pokémon Sí, soy maestro Pokémon No, no lo eres Sí, sí lo soy Que no puedo usar mis otros No, no lo eres Que no me dejen usar mis otros antiguos Pokémon aquí Sí, es otra cosa Ah, no, sí No, no puedes Sí, sí puedo No, no puedes Sí, sí puedo No, no puedes Sí, sí Ya verás que está No podrás Y... Poc, cayó Y eso basta Nos vemos la próxima ¡Dios! Adiós 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 Adiós